Un par de miles que me gato con la banda más berraca Dentro del party bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo Con los ojos y coloro, mientras los trolemano fuego Y me recebo, me revuelo, si me pego pa' locuro Y sin disimulo, pa' transmitir, sumo, tumo, tumo Y me, glumo, fumo, palmo Pero no me vayan a limitar Oiga, espérenme, ¿se durmió el jurado? ¡Me pegan! No importa Te están hablando Despiérate, que sonido ¿Por qué? ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Hágalo! ¡Hágalo! ¡Que nos lo cuente aquí! ¡Que nos lo cuente aquí! ¡Cuéntelo! ¡Cuéntelo! ¿Cuándo es su chiste? ¡Te voy a contar aquí! ¡Échale! ¡Échale! ¡Ahí, cuéntelo! Melonime Melonime ¿Cómo dijo? ¿No es el de la concha? Eran niñeros y le cuidaron los dos niños a mi hermano. Melón cuidó el grande y Melán el chiquito. ¿Qué estás hablando de mí? Gloria. ¿Entre Melón y Melán? El chiquito, el chiquito, Gary. ¿No tienes que hacer eso, mija, para...? ¿Pero cuál chiquito? El chiquito de ella. Está bien grande. De Melón y Melán, ¿ves, Gary? Está grandioso. No está chiquito. A ver, a ver, mal. ¿Te sabes otro para ver si te calificamos bien? Otro. No, no, con eso está bien. ¿Otro? Con ese está bien. Y ahora llega...